¿Hay escuelas que no están en condiciones de comenzar las clases en Cutralcó o Plaza Huíncul? Sí, claro que sí, que en nuestras localidades obviamente no es la excepción al resto de la provincia. Tenemos varios establecimientos que, de acuerdo al relevamiento que se ha podido ir haciendo, porque convengamos también que las compañeras y compañeros directivos están en uso de licencia anual, pero sabemos que durante más de 10 meses las escuelas han estado cerradas y no han tenido ningún tipo de mantenimiento. Por ejemplo, tenemos la escuela 255 que no está en condiciones porque no tiene el medidor de gas. Ah, está sin gas directamente, tiene el gas cortado. Exactamente, claro. Y ahí hay un problema de falta de pago también con la persona que trabajó, entonces hay toda una cuestión de papeles y una situación particular que obviamente alguien se debe tener que ocupar para poder dar las respuestas que se necesitan en ese establecimiento. ¿Los arreglos se hicieron o no se hicieron? Digo, porque si le quitaron el medidor es porque había una pérdida de gas. ¿Se hicieron los arreglos o no? Y mira, la obra está parada. La compañera no ha tenido ningún tipo de respuesta. O sea que en todo caso sigue, digamos, si la obra está parada no se terminó de completar las reparaciones. Exactamente, no se puede saber el estado concreto de la obra como para que Camus se haga las verificaciones correspondientes y se haga si realmente está habilitado el servicio de gas. 159 de plaza, ¿seguía teniendo los problemas de techo, se sigue lloviendo o ya lo arreglaron? ¿Cuál escuela, perdón? La 159. La 159, no, en eso a veces había comenzado el arreglo. Ahora habría que ver si está en condiciones, si se aprobó la obra, si ya se dio el ok, si hay alguien que pudo certificar que la obra está finalizada y la escuela está en condiciones, ¿no? Bien, ¿152? La 152 tiene varios problemas también que nos ha manifestado la directora Dora, que también le preocupan, obviamente, con varios arreglos por realizar. O sea, más allá de que fueron a dejar todo lo que tiene que ver con alcohol en gel, alcohol en gel, perdón, el sanitizante, los servilleteros, jabón, digamos, y disponer del aula para los casos que presenten síntomas, digamos, hay un montón de cuestiones que no garantizan que la presencialidad sea segura, ¿no? Que es lo que a todos nos interesa. Por ejemplo... Poder hablar de una presencialidad cuidada y segura. Por ejemplo, digo, ¿qué es lo que no permitiría la presencialidad en la 152? Y en la 152 hay que ver también el estado de los techos, si la electricidad, si el gas está también en buen estado, porque ahí también esa escuela el año pasado presentó en una época corte de gas que la directora no sabía por qué. Entonces, nos falta hacer un relevamiento bien concreto y fino una vez que las compañeras se presenten en los establecimientos. La realidad es que nosotros podemos ir haciendo la visita con alguien que nos pueda abrir las puertas, lo hacemos, pero por ahora, ¿viste? No se puede. Bien. Claro. Porque es solo la información que nos dan. Claro. La más complicada de todo era la escuela 22, que el edificio... La escuela 22 que sabemos que es una comunidad que se ha movilizado, que las condiciones no estaban dadas, que no podemos decir si esa escuela va a iniciar. O sea, ¿qué seguridad tiene cuando las compañeras de las equipas directivas de la escuela 22 y la EPA 12 se hicieron referencia a la situación en la que se presenta ese edificio, ¿no? Claro, porque ese edificio ya tenía problemas graves estructurales, además. Es claro. Digamos que no pasa por el cambio de una bisagra, que sabemos que las ventanas son bastante antiguas ya, y el riesgo que puede correr si se cae. Bien. Obviamente el tema de las filtraciones que hubo en su momento también con la época de tormentas y hoy y ahora en estos días que tenemos mucha lluvia, seguramente vamos a tener novedades el día de mañana en relación a la filtración de los techos, que sabemos que escuelas que estaban en buenas condiciones, los techos sustituyeron justamente filtraciones a raíz del tiempo de la nevada, las lluvias que hubieron en el 2020. Al estar las escuelas solas, obviamente que no se pudo prevenir nada, ¿no? La 138, que era otra escuela muy complicada. La 138 también, la directora del año pasado, la última información que tuvimos era que estaban, se habían hecho algunos arreglos, hay que ver el tema de la filtración, de la filtración o del quiebre de la pared que tenían... Había rajadura en las paredes. Había rajadura en las paredes, y también tuvo colapso de chocas el año pasado. Es como que hay que revisar. Por eso decimos que hablar de la presencialidad no es que los trabajadores y las trabajadoras no quieran volver a la presencialidad, somos los más interesados, pero el tema es que esa presencialidad sea seguro para las infantes, las adolescencias, y también para todos los trabajadores y las trabajadoras de la educación. Otra escuela con problema era la 63, ¿no? La 63 también había algún problema de gas, hubo bastante recorrida, el viernes íbamos a estar presente ahí, pero no se pudo concretar, así que por eso te digo, hay escuelas que vamos a ir viendo en estos días, próximos, cómo está la situación real y concreta, y otra escuela que nosotros teníamos en obra era la Escuela 291 de Aguada Toledo, que también supuestamente iba a comenzar una empresa nueva, para poder finalizar esa obra, no sabemos si eso se concretó o no. Digamos que esos cambios eran lo que se dijo en diciembre. El CFP número 26 también había dicho que otra empresa retomaba la obra, pero no ha habido ningún avance, o sea que tampoco se concretó. Bien.